Hola, niñas y niños, aquí estamos listos para trabajar con Medivieto y Aprendo de la Editorial Montenegro, con este libro tan completo que nos trae español, matemáticas, conocimiento del medio, formación cívica y ética, vida saludable, y también dice ahora con códigos QR de acceso a material adicional sobre los temas para quien quiera ahondar más. Y nos dice que incluye reflexiones y acciones para colaborar en el desarrollo sustentable del planeta, Agenda 2030, va bien actualizado con todo lo que todas las personas que se reúnen para escoger los contenidos de los libros en todo el mundo deben de contener estos libros, entonces todo lo trae, está bien actualizado y también está actualizado con la nueva escuela mexicana, y por eso nos gusta esta guía, por eso la recomiendo, sobre todo este también para los niños que van aprendiendo a leer y escribir, muy bien viene para los niños, yo creo que no llegan ni a la cuarta parte de acciones con este libro para primer grado que ya empezaron a leer todo, todo. Entonces, bueno pues vamos a trabajar en esta, vamos a ir a la página que vamos a trabajar el día de hoy, ¿sí? Observa bien, estamos en la página 18, cada que leas tú vas a poner el dedito aquí para ayudar a mamá a leer, dice, o a papá, escribo mi nombre, escribe en los renglones tu nombre, grado y grupo al que perteneces, este es un ejemplo de respuestas. Aquí dice, hola, porque la H, aunque sea mayúscula, no se pronuncia en nuestro lenguaje mexicano, solamente se pone allí, hola, y luego dice aquí, mi nombre es, ella se llama Elena, ella, es ella misma, pero tú no, así que tú escribe tu nombre aquí, no escribas Elena, escribe tu nombre completo aquí, y luego dice aquí, mi grado es, primero, este sí escríbelo, primero, y aquí, mi grupo es A, tú no escribas la A, escribe la E, me estoy refiriendo a mis alumnos, pero los niños que me están viendo desde otros lugares de la República Mexicana o desde otras partes del mundo que gusten comprar esta guía Montenegro y trabajar con ella, bueno, pues escriban el grupo que les tocó a sus hijos y ayudenles agarrándoles la manita, porque hay niños que ocupan que les agarremos la manita, y aquí dice, hola, nuevamente, mi nombre es, y él se llama Martín, pero ustedes no escriban Martín, ustedes escriban el nombre de un compañero de su escuelita, por ejemplo, aquí, en nuestro grado está José, Jonathan, está Eduardo, y otros niños más, entonces pongan el nombre de algún niño que ustedes ya hayan conocido, y bien, si no recuerdan ninguno, entonces pongan Martín, sí, y luego, mi grado es primero, mi grupo es B, sí, este puede quedar igual, si no recuerdan el nombre, nada más, y luego dice aquí, escribe tu nombre completo en los renglones, ándale, sí, completito, otra vez, y ahora vamos a ver, qué dice aquí, siempre vamos a encontrar un buen consejo, dice, unidos por un mundo mejor, mejor hablemos, el diálogo, además de favorecer los valores de la comunicación y la tolerancia, te permite conocer mejor a tus papás, tus amigos, y a ti mismo, si no entendiste, mamá y papá que están a tu lado, o tu abuelita, o tu tío, te van a explicar bien qué quiere decir eso, esta es la página de español, la número 18, con la que iniciamos a trabajar nuestro primer trimestre, bueno, pues entonces, ahora vamos a ir a matemáticas, aquí en la página 88 de matemáticas de tu guía, dice, sé contar elementos, y viene aquí el consejo de esta imagen, que, ¿quién creen que es? sí, un viejito, pero ¿quién creen que es? entonces, pregúntenle mamá y a papá, y les va a decir, sí, fue un genio, fue un genio, un científico, pero tiene su nombre, casi todos, todos lo conocen, dice, te cuento que, para comparar, hay que leer todas las letras, dos colecciones o conjuntos, debes contar el número de elementos que tiene cada uno, así podrás saber cuál tiene más, cuál tiene menos, o si tienen igual número de elementos, y, observa la siguiente imagen, esta, aquí dice, observa la siguiente imagen, lee las preguntas y subraya las respuestas correctas, ya tenemos la imagen, ¿cuáles preguntas? estas, fíjense bien, fíjense bien, dice, uno punto, como cuando te enseño a poner el uno punto y guión en el cuaderno, ¿cuántas leoncitas hay en la imagen? ¿ves? porque es importante que sepas los sonidos de todas las letras, bueno, no se te olvide repasarlos en casa, aquí tenemos todas las imágenes, entonces, ¿cuántas leoncitas hay? fíjense bien, una, dos, tres, por eso vamos a subrayar la número tres, subrayenla, subrayar quiere decir poner una rayita abajo, eso es subrayar, el dos y el cuatro no, eso no nos está preguntando, solo lo que nos pregunte, vamos con la siguiente pregunta, vamos a bajarlo para que se vea todo, sí, sí se alcanza a ver, dos, punto, ¿cuántos ratoncitos hay en la imagen? aquí en esta imagen, ¿cuántos ratoncitos ven? vamos a contarlos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, por esa razón, ustedes van a subrayar donde está el número ocho, sí, aquí está el número ocho, bien, fíjense, de lo que nos va preguntando solamente, vamos aquí a la número tres, y si se alcanza a ver también, tres, punto, ¿cuántos jabalís hay en la imagen? vamos a contar los jabalís, uno, dos, por eso vamos a subrayar el número dos aquí, aquí miren, aquí, ¿verdad? bien, ahora la número cuatro, está abajo, vamos a checarla, cuatro, punto, ¿cuál es el animal que más se repite en la imagen anterior? ándale, ¿cuál es el que más se repite? fíjense, este no, este tampoco, este tampoco, ese no, y ese, por todos lados anda, hasta acá, mira, es el ratoncito, entonces vamos a subrayar el ratoncito, aquí, rayita, ¿sí? bien, ahora vamos a escuchar el consejo, pongan mucha atención, y luego les voy a hacer una pregunta, y ustedes la responden a mamá o a papá, conservamos nuestros recursos marinos, cuida los mares, cuando vayas a la playa en familia, dedica un momento a recoger la basura que encuentres en ella, ¿a qué te vas a dedicar cuando vayas a la playa? ¿a qué? comenta eso con tu mamá y tu papá, ¿sí? de matemáticas, el día de hoy es todo, vamos a la siguiente materia, bien, respeto las reglas, ándale, ahora vamos a hablar de las reglas, dice aquí, lee la siguiente frase, y después repásala con tu color favorito, repasarla quiere decir que la vas a calcar, mira, tú no la puedes ver, pero yo la voy a leer, tú pon el dedito en lo que yo vaya leyendo, ¿sí? al respetar las reglas, podemos vivir en paz, y armonía con los demás, ¿y cómo lo vas a repasar? bueno, igual, ¿cómo aprendiste a hacer la mayúscula? primero hacia abajo, luego otra vez, y luego hacia un lado, ¿se acuerdan? bueno, y luego de arriba hacia abajo, la L, al, y así me las vas a subrayar todas, ahora vamos aquí, encierra la imagen que representa una regla del salón de clases, mira, cuando alguien va a participar, tiene que levantar la manita, no debes de andar corriendo, no tache, no te debes de dormir en el salón de clase, por eso debes de dormirte a las 8 de la noche, todos los niños a la camita, y las niñas también, porque mira lo que le pasa por andar durmiéndose tarde, entonces se duermen, y no es bueno que se duerman porque no van a aprender, pero cuando quieras participar, la maestra hace una pregunta, o tu maestro hace una pregunta, tú levantas la manita, pero sonríe, pero no hables, no digas yo, 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 porque cuando todos dicen, levanta la mano y dicen yo, ya la maestra ya no sabe cuál, porque todos tienen la mano arriba, y todos dicen yo, entonces tiene que ser uno, entonces tú levanta la manita, pero con la boquita cerradita, y ella te va a decir, tú primero, y luego tú, y luego sigues tú, y así, así vamos a ir en ese orden, no lo olviden, y ahora aquí, encierra las imágenes que representan responsabilidades en casa, anda, tú tienes que tener algunas responsabilidades en casa, para que ayudes a mamá y a papá, en todo lo que ellos hacen, porque ellos, aparte de cuidarte, que es muy cansado cuidar niños, pero es muy bonito, es muy hermoso, a todos los papás, nos gusta cuidar niños, pero también van a trabajar, y luego también llegan a tener que hacer los quehaceres de la casa, entonces tú tienes que ayudar en algo, ¿en qué puedes ayudar? sentarte a ver televisión, no es ayuda, tienes que hacer algo, ya sabes lavar trases, pues encierra esta, esta enciérralo, ya sabes guardar tus juguetes en un solo lugar, enciérralo, ya sabes poner los zapatos en un solo lugar, ya sabes dónde va la ropa sucia, ya sabes que tienes que ordenar tu cama, muy bien, entonces todo eso es lo que tú debes de recordar, cuando ves esta página, esta es tu clase de hoy, de conocimiento del medio, de la página 200, 200, y vamos a ver qué consejo nos da, ¿sí? consumo responsable, cuídate, recuerda que tu salud es más importante que un antojo, elige comprar la opción saludable, la próxima vez que vayas a la tiendita, no vayas a comprar pizza, no vayas a comprar refrescos, no vayas a comprar todas las cosas que te hacen daño, mejor, si no hay fruta, si no hay verduritas, ensalada de verduras, si no hay un buen desayuno de huevitos, frijolitos, una ensaladita por ahí, una frutita también, mejor que tu mamá te haga tu lonchera, porque para que los niños aprendan bien, necesitan alimentarse bien, y qué es alimentarse bien, comer de todo, frutas y verduras principalmente, ¿sí? Bueno, nos despedimos, hasta la próxima clase, ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!